Música 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 En la confianza de salir a buscar una continuidad de ritmo, de tener el ritmo que se necesita cuando no se califica y que bueno, sacamos un resultado positivo de esta pequeña gira y siempre con miras a lo que verdaderamente estamos conscientes que es importante, que es el partido de la cinta. En mucho, en recuperar la confianza del sistema ofensivo donde estamos trabajando a marchas forzadas, donde sabemos que tenemos que hacer gol y que lo hemos recuperado, creo que nos ha ido bastante bien. Ya sabemos que el equipo está trabajando fuerte y que el gol nos da la confianza para seguir trabajando de esta manera. Sí, yo creo que más allá de los resultados, el objetivo de traer ritmo, de tener dinámica, de ser intensos, de trabajar, creo que se obtienen estos tres partidos, pero bueno, acá no acaba, acá recién empieza y estamos preparándonos al 100% para lo que viene. Nada, que estamos trabajando con el alma, que estamos trabajando con el único objetivo que es ascender, de dedicarle esto a todos ellos y que nosotros nos vamos a partir el alma dentro de la cancha para poder lograr el objetivo. Yo creo que se cumplió el objetivo que buscábamos, que los jugadores se mantuvieran en ritmo, el equipo. Y yo creo que se tuvo un buen funcionamiento. Primero, agradecer a todas las instituciones con las que jugamos por el apoyo que nos brindaron. Y bueno, el objetivo de nosotros era mantener el equipo en ritmo y yo creo que nos vamos satisfechos en ese sentido. Los resultados yo creo que pasan a segundo término, ahorita lo que nos interesaba era más el mantener ese ritmo competitivo de partido que cuando más entrenas y entrenas no logras esa parte que se requiere en lo físico en los partidos. Entonces, pues fue muy positiva. Yo le, yo le, yo le, la verdad que nos gustó mucho y sacamos muy buenas conclusiones. Sí, yo creo que el equipo genera, 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 juega bien por muchos lapsos del partido, juega bastante bien al fútbol. Y bueno, hoy la verdad que el equipo fue contundente, fue contundente, las que generó, el 40 al 50% de las que generó se metieron. Y bueno, eso es positivo porque lo que vamos a pretender en la final es eso, ser contundentes en las áreas, tanto en defensa como en ataques, ser contundentes para podernos llevar esa posibilidad de ascender a primera división. Pues como siempre agradecerles el apoyo y la atención que siempre tienen con el equipo. Decirles que estamos trabajando y estamos ocupados de mantener el equipo en forma para esos dos partidos que tenemos. Y que nos vamos a preparar al máximo, tanto en lo físico, técnico, táctico y mental, para presentar un buen partido ese día, hacer un buen partido y hacer lo humanamente posible por ganar esos dos partidos que estamos muy motivados y seguros que así va a ser. ¡Gracias!